De origen griego, los hombres que se llaman Héctor celebran su santo el 20 de junio. Desde los años 80 al siglo XX, Héctor es uno de los 100 nombres de niño más popular en España. Significa el que protege y prudente. Quienes llevan este nombre destacan por ser personas simpáticas y abiertas con los demás, que no tienen el más mínimo problema para hacer amistades. Tienen gran facilidad para comunicarse, son amables ni muy buenos con su entorno.